Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, una de las características de la reforma energética del sexenio pasado fue la total ausencia de consideraciones en materia de geopolítica y seguridad nacional. Convencidos de que el petróleo es una mercancía, impusieron una reforma carente de sentido histórico, pero plagada y fundada en una ideología que solo sirvió para profundizar la desigualdad que este gobierno ha buscado revertir con AINCO. La política energética impulsada en el pasado subordinó la producción nacional de hidrocarburos. Permitieron que Pemex dejara de invertir en investigación y en exploración, acelerando la dependencia energética. Nuestra dependencia energética es preocupante y lo que hoy estamos buscando en esta reforma es revertirla. México requiere una nueva arquitectura institucional y una política energética que permita una mayor seguridad energética sustentable y una equidad en el acceso al uso de energía para las comunidades rurales de nuestro país. Queremos que Pemex se consolide como una empresa pública al servicio del pueblo de México, por lo que es necesaria una política nacional que permita satisfacer la demanda interna y garantizar que México se conduzca de forma gradual a lograr la seguridad energética. Con todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen para seguir impulsando la Cuarta Transformación. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!